Bienvenidos a mi canal, La Diversión de Valeria. Yo soy Valeria y hoy vamos a hacer el tag de la tienda. Aquí estamos en Traki. Y esto es aquí en Venezuela. ¡Saluda! ¡Dira un beso a todos! ¡Di hola! ¡Di hola! ¡Ajá! Aquí hay un susto. Aquí está esto para servir a jugos, que es muy bonito. A Diversión de Valeria, saluda. ¡Hola! ¡Mami, saluda! ¡Oh, unos mojitos a los caballos! ¡Oh, miren estos vasos qué bonitos! ¡Ay, qué bonita! ¡Ah, qué suave! ¡A Marta que está suavecita! Aquí hay muchos del pomo. Esta es suavecita. ¡Ay, está súper, súper suave! ¡Me encanta! Esta no tanto. Yo también es suavecita. Pero... ¡Ah, es lo mismo! Besa para peluchar. Esta también es su persuadé. ¡Aquí hay callos y alfombras. ¡Aquí hay callos y alfombras! ¡Aquí hay callos y alfombras! Ponela Esta también está muy bonita Esta también Aquí hay platos, vasos Y cositas de vidrio ¿A qué hora? A las 4 ¿Y esto? Y ahorita cuando lleguemos a salir aquí Nos vamos a montar en un colchón Que está ahí abajo Bueno, allá arriba Aquí hay unos platos Y esto no sé qué es Un juego de vajillas Un plato ¿Bablos a bajar? ¿Bablos a bajar? Bueno, bablos a bajar No lo compramos, pero aquí no fue. Pues por arriba. Qué bonito, perfecto. Ay, 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 vamos a subir. Ay, 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 vamos a subir. Ayúdame. 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 Ahí nos vamos a montar. Aquí hay ropa, comida. Mucha comida. También fue un supermercado. Ayúdame. 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 Vamos a montar. Tengo que pagar. Tengo que pagar. No, no monta, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Ahorita vamos a montar. Chao. Suscríbanse y ponle me gusta. Chao.